¿Qué sucedió en la noche de ayer donde trabajaste y mucho? Pasó de todo, ¿lo vemos? Pasó de todo y en un rato todo lo que no se vio. Ellos son así, no cambian más. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos. Dedicaron mucho tiempo a mi índice. Sería bueno que nos dediquemos a otros índices. El de desocupación, el de pobreza, el de inflación. Muchos medios hablaron del uso de mi tiempo en el último debate, pero no hablaron de mis 20 propuestas. En las últimas décadas, no me preocupa. Piquetero que corta la calle o la ruta, piquetero que termina preso. Cuidado grabó y contigo, ¿eh? El kirchnerismo lo que le dio fue un gatillo fácil a los delincuentes. Delito de adulto, pena de adulto. Nadie que tome el poder va a creer que va a tomar el poder todo y para siempre. Mis competidores en estos dos debates son parte responsable de un sistema que destruye a vos. En este tema, como en muchos otros, nosotros somos distintos a ellos. Presidente Macri, sí, no nos parecemos en nada. Gracias a Dios no nos parecemos en nada. Usted no vio nada. Nos vio la baña del otro lado de la calle, que usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina. Y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública, presidente. No vio lo que pasaba en su familia. Después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable. Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. La verdad que viéndolo cómo se tiran misiles, infectaron el país de narcotráfico. Mintió. Es lo único que supo hacer, mentir una y otra vez. Espero estarme ganando el cielo de por vida. Yo creo que deberían abrazarse y hermanarse. Las cosas que tenemos que escuchar en este debate, la verdad. Está bueno el compacto, ¿no? Muy bien, bien, bien. Lo que pasaba ayer. Yo decía que me pareció que tanto Macri como Alberto Fernández le hablaron a su núcleo duro, ¿no? Porque Mauricio Macri permanentemente hacía referencias al kirchnerismo, yendo al pasado, asociando a Alberto Fernández con Cristina Kirchner, sin nombrarla. Y Alberto Fernández también le hablaba a los propios cuando, sin aludirlo directamente, decía Mauricio es Macri recordando los hechos de corrupción en los que habría estado involucrado el propio padre del actual presidente. Le doy la palabra a Gerardo Romano, que se acaba de sumar primero, y a Leandro, que recién llegaron los dos. A ver qué perspectiva, no sé si lo viste el debate, primero te pregunto. Lo vi, lo vi, sí. No, me hubiera preferido que discutieran propuestas, no que se echaran la culpa por las cosas del pasado, ni que alegaran su propia torpeza, porque eso que se ve en el resumen de que el presidente le reprocha al opositor, el candidato opositor Fernández, el haber mencionado a su padre, que ya ha fallecido, fue una, digo que es una torpeza porque él lo hizo primero, él mencionó a su propio padre fallecido como responsable... En aquella entrevista, sí. ...de hecho de corrupción, sí, en una entrevista antigua. Sí. Pero, y todo estuvo más o menos teñido un poco de lo mismo, ¿no? Pero no me hubiera gustado ver propuestas, que uno dijera, yo voy a arreglar la vereda haciendo así, poniendo los adoquines y las baldosas de esta manera, y el otro lo contradijera y dijera, no, mira, yo conozco una manera... Diferente, mejor, mejor. Porque supongo que todos perseguimos o todos queremos el qué, ¿no? El tema es el cómo. El cómo. Ahora, si todos explicitamos el qué, pero pareciera que no es seguro que todos querramos el mismo qué, el mismo objetivo. Digamos, el objetivo puede ser para un Estado Nacional que haya un sentido de patria o que no haya, o que haya otros intereses que no concurran al sentido de patria. Digo, Chile ahora es un ejemplo clarísimo, porque es el ejemplo socioeconómico, el ejemplo a seguir, el modelo, 3% anual de inflación, la mitad de lo que tuvimos este mes que acaba de pasar. Bueno, justamente en este momento Chile, te digo porque acaba de recibir esa información, hay 11 muertos. O sea, lo que está pasando en Chile es muy preocupante. Por eso te estoy diciendo, porque hay un Estado insurreccional en un país que tiene la macroeconomía como la quiere el Fondo Monetario Internacional. Bueno, le quiero dar la palabra... Ecuador, y también es Argentina, y también podrían ser todos los pueblos, no sé, es muy particular el aplauso a la gendarmería, ¿no? Yendo a lo que pasó anoche, Leandro Santoro estuvo ahí, y quería que nos cuentes un poquito también, Leandro, lo que veníamos hablando con Pía, con Poco Esmeralda, tuiteaba, de los entretelones. ¿Hubo este cruce? ¿Vos estuviste? ¿Lo viste? ¿En donde se dijeron indignos? Yo no tuiteé, yo di la noticia, Deborah. Ok. Yo di la primicia. ¿Vos estuviste ahí, no, Leandro? Es un caos, la organización en general del debate, 6 candidatos con 25 personas cada uno, todos los medios de comunicación, corresponsales extranjeros, la verdad es que atrás de cámara era un caos. Yo no tuve acceso a ese cruce entre Macri y Alberto, no sé si existió. Pero nadie te contó, porque algunos, Esmeralda habla de un cruce, de Alberto increpando a Macri, y otros dicen que Macri increpó a Alberto. Perdón, yo di la primicia y lo tengo por una fuente que estaba al lado de esa persona, y después TN lo confirmó. Ahora acá hay que tener claro un debate, y más con este formato. ¿Puedo terminar de hablar alguna vez desde que llegué o...? Sí, sí. Yo me voy, porque digo, ¿para qué vine? Si nunca pude meter un bocado desde que llegué. Ah, bueno, tranquilo, me acabo de hablar. No, quédate. No sabía de tu... Digo, estoy invitada, vengo encantada, pero si no puedo hablar. Háblen ustedes, chicos, dale, dale, genial, los escucho todo el programa. ¿Pero por qué te pones así? No, porque no, desde que llegué no pude hablar, nunca. No, pero la verdad que queremos escuchar lo que pasó, que es reinteresante. No, chicos, salen ustedes, me encantaría escucharlos. Pero escúchame, ¿conocés? Conocé la tele como es, como se... Obvio, pero como no quiero gritar, como no quiero gritar. Por eso, siempre, entonces hablen todos ustedes, yo los escucho. Escúchame una cosa. Pía, yo no quiero compartir el programa con una negacionista, así que si hay un conflicto, me retiro yo. Bueno. Pero Gerardo, ¿nada tiene que ver con vos, con tu presencia, con lo que estaba por decir? No, Gerardo... No, pero ya el enojo venía de antes, Gerardo. No, Gerardo, yo no estoy enojo. Gerardo, jamás te fuiste en un programa con... Gerardo hace referencia al tema de la dictadura, ¿no? Ya lo sé, por eso. No, cuando Gerardo haga clase de teatro y quería, y me hacía ojos para salir conmigo, tampoco. No, no, chicos, no. Así que me acuerdo, cuando reemplazaba a Norman Brisky. Un beso, Gerardo. Yo de negacionista no tengo nada, mi ex marido fue el que lo dijo. Así que sabés dividir. Te mando un beso. Bueno, la verdad que era muy interesante escuchar la posición de Gerardo Romano, porque todos acá aprendimos a respetarnos, aún en las disidencias, en el disenso. Y eso no es respeto, retirarse. Pero bueno, Gerardo decidió no... Bueno, hay un capítulo que nos estábamos perdiendo por lo que acaba de decir Esmeralda, por cómo se fue Gerardo, por la verdad que Gerardo no se va. A mí me parece que eso no es un respeto. Pará, pará, escuchame una cosa. Yo no te estoy... Eso no es respeto que alguien se retire de un lugar. ¿Quién dijo respeto? Pero ¿quién dijo respeto? Nadie dijo esto es un respeto. Ah, yo escuché. No, no, yo dije que todos deberíamos aprender a respetarnos. Y yo no dije nada. La idea es que... Aún en la disidencia, ¿no? La idea es que nada es... Yo no le dije nada a él, Debora. ¿Le dije algo yo a él? No, no, no. Nada. La verdad que no. No, él pensó que tu enojo era con él. No, no, Diego. Porque no estuvo en el bloque anterior donde... Bueno, por eso, pero sigo a pensar eso. ...y ya venías cargando, digamos, cierto malestar. A ver, vamos a explicar lo que sucedió. Ya es el primer bloque. Gerardo se acaba de sumar. No tenía nada que ver con la situación de lo cual yo estaba hablando con Esmeralda. Por lo pronto hay algo entre Gerardo y Esmeralda, porque si no, no se entiende. No tengo nada que ver con... Bueno, pero acabas de hacer una denuncia de un beso, de cuando era profesor de teatro. De un beso, ¿no? De ojitos. De cuando me tiraba onda, cuando yo tenía 16 años y reemplazaba a Norman Brickey. Por lo pronto había algo... Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que tiene buena onda conmigo o en que soy una negacionista? ¿Pero hubo antecedentes? No sé, no entiendo. Gerardo, coherencia. Y además no te hice nada de Gerardo. Le saludé, me paré yo, que soy una mujer, a saludar a un hombre cuando el hombre debería pararse y saludarme a mí. A mí no te voy a decir una cosa. Y yo fui a saludarlo con mucha educación, no le dije nada. Que haga lo que quiera, no voy a hablar de él. Le parezco mal educado conmigo. Yo no te estoy viendo que vos hable. Y si ustedes van a avalar esta mala educación, aválenla, es problema de ustedes. No le estamos avalando una mala educación. Al contrario, al contrario. Primero, como conductor ahora del programa Esmeralda y que estoy acá al frente, voy a decir, yo no avalo, no quiero que ningún invitado se vaya. Lo único que hacemos es, y en este caso porque es el programa de Mariano, de que la gente se sienta cómoda, que todo el mundo pueda hablar. No estoy sintiendo cómoda, como lo que acaba de decir. Me llamó negacionista y yo no dije nada de eso. Está bien, pero yo no soy responsable de lo que te dice Gerardo. ¿No te dice responsable a vos? No, por eso te estoy diciendo. Entonces, ¿qué me estás desatacando a mí? Yo no te estoy diciendo nada. ¿Por qué sentís que te ataco? Porque me está diciendo entonces, ¿por qué me decís a mí no te digo nada? Me parece que hay que bajar un cambio, Pia. Estoy terminando de hablar, ¿eh? Me parece que hay que bajar un cambio. Como que, Esme, me parece, yo cuando la conocí a Esmeralda en el verano también tuvimos como un cruce fuerte y me parece que no mostrás como sos vos en realidad. No, no, yo muestro como soy yo. Tenés que ser más tranquila. No, no, nadie, yo te dejo a vos ser como sos y vos no me recomiendes. Porque se genera una tensión en el estudio. Vos hacés con vos todo lo que vos quieras. Pero te estoy diciendo como una onda, Esme. Fuera me lo decís como yo te digo afuera un montón de cosas. Dale, ahora te agarro a Fer y te lo digo. Yo igual te lo dijo buena onda. No, obvio, si lo dije como una onda para que no la pasen mal. Yo no la paso mal, se parece que fue, me faltó el reto. En realidad, acá lo que intentamos hacer, esto es un programa de televisión, no vamos a cambiar el mundo ni el país nosotros desde este espacio. La idea es que podamos convocar a todas las voces, que todos nos respetemos. Es mi culpa que se parezca, Romano. Desde la disidencia, acá por supuesto que muchos de nosotros pensamos muy distinto y hemos aprendido a respetarnos, sobre todo en el ámbito televisivo. Gerardo Romano ya había visto la presencia de Esmeralda Mitre, no es que se sorprendió porque Esmeralda entró después. Yo la fui a saludar. Esmeralda ya estaba, se saludaron cordialmente. Yo la fui a saludar, yo la fui a saludar. Y como cuando vos tuviste, sí, correcto, cuando vos tuviste el momento de hacer uso de la palabra, quizá te enojaste porque dijiste que no podías terminar el concepto y demás. Gerardo Romano probablemente interpretó que tenía algo que ver con lo que él estaba diciendo y él lo que dijo fue algo que él siente, que él piensa, pero existentemente... No, no, no. Pero es Carmen Barbieri, pero es Carmen Barbieri, boludo. Pía, vos te vas a quedar, imagino, ¿no? Chicos, Sol, dale Hacé algo, boluda Hacé algo A esta altura A la gente que está mirando Débora, no tenemos Vámonos todos, Débora Vámonos todos No quedate, Nay Chau, chicos Yo también me voy Igual la verdad, mirá Esto me parece que un poco marca el pulso De lo que está sucediendo, lamentablemente En la sociedad argentina desde hace muchos años Que tiene que ver con la grieta La verdad es que me parece que todos tenemos derecho a opinar Desde el respeto De manifestar nuestras disidencias Lo hemos aprendido Desde un medio de comunicación Y nada más ni nada menos que eso Un hombre de este canal Se paró Cuando yo no dije nada contra él Y nadie de ustedes me defendió, chicos A ver, él Se cactan de que hay que ir al feminismo Y todo eso Lo único que dijo Era que no quería participar en un programa Yo no soy negacionista Yo nunca dije nada de negacionismo Absolutamente nada Bueno, déjame decir una cosa Porque la verdad es que si no Todo esto es un malentendido Coincido con Débora Que lo que sucedió fue Que Esmeralda venía hablando de otra cosa Y al sumarse Gerardo Y no saber de qué venía hablando Esmeraldo Gerardo capaz sintió Que Esmeralda estaba hablando de su persona Que nada de eso ocurrió Uno no tiene por qué enojarse con un invitado Que decide irse Estamos en un programa Donde trabajamos con libertad Y con las ganas De que cada uno de los invitados Haga lo que quiere Nosotros invitamos con educación Con respeto Para debatir Lo que sucedió en el país de ayer Le damos el tiempo a todos Para expresarse con ecualidad A todo el mundo Me parece que Esmeralda había estado hablando No es que Esmeralda no pudo hablar En ningún momento Tuvo un cruce con Mauro Como sucede en muchísimas cosas Tanto a Gerardo A quien respeto Y quiero Y a Esmeralda también Esto ha sido un malentendido Entre los dos En el medio de una situación Que uno queda en un programa Porque todos Y le pido Y los saco a los invitados Tiene derecho Tiene derecho Gerardo Romano Tiene derecho Si él quiere A levantarse y irse A no querer participar De un mismo espacio televisivo En este caso De un mismo espacio de debate Pero por una mala interpretación Pero no era por una mala interpretación Antes del aire Dio que Esmeralda estaba Él cree que Esmeralda Mitre Él cree en su condición Que es negacionista Que es la posición Respecto de los delitos Y la dictadura Que él no comparte Y no quería estar en el mismo ámbito Yo creo que igual Esmeralda A verla Recién hoy me saludó Porque en el verano En el verano Me defenestró Esmeralda No me quiso saludar En medio de una fiesta En el verano Después Me defenestró por Twitter Y hoy vino Y me saludó como si nada Lo cual me pareció bárbaro Yo no soy rencorosa Pero creo que tiene un tema Con sentirse atacada Desde que se sentó Que primero se cruzó con él Después Bueno vos llegaste de temprano Yo llegué temprano Y primero arrancó con él Después me parece que hay que bajar Posta un cambio O sea no Digamos no puede venir un programa Y estar así todo el programa Porque no se puede manejar un programa Ni para vos ni para Débora Y es una falta de respeto Igual pero para mí es lo de menos A mí me gustaría escuchar A mis compañeros Que están Se olvidó el celular Va a tener que volver Esmeralda se olvidó El teléfono Se lo voy a pasar a la producción Y un tiente de Matías Y un tema que no quiero dejar pasar Porque Esmeralda recién cuando se iba Dijo Yo soy mujer Y a mí nadie me defendió Yo como mujer También quiero decir Que trabajo en un medio de comunicación Hace muchos años Y en un programa de debate Fuerte y caliente Como Intratables No hubo acá ninguna descalificación Vinculada con el género Totalmente No la hubo Porque si no Realmente esta victimización Constante que hacemos las mujeres Cuando hay un disenso Ideológico Con el tema de género No señor No existió Es un disenso ideológico Quiero cuidar a mis compañeros Quiero aclarar una cosa Por algo de Que uno no participa Porque en determinado momento Se dijo Que fue agredida Por alguien Que trabaja en este canal Gerardo Romano Es un invitado Pero no trabaja en este canal Claro Igual yo la tengo al lado Porque queda como que Yo la tenía al lado Desde que se programa Y te lo dije recién en el corte No estaba cómoda Es que quería ir hace rato No es que fue por esto Yo la había escuchado Hacer comentarios antes Me quiero ir Me quiero ir Porque no se sentía cómoda O quería hablar Y tal vez que somos muchos Quiero decir que ella Me lo voy a tocar Por eso Yo te lo conté Nosotros salimos Y Sol me dijo Che, Emeralda Desde que llegó Y por lo que había pasado Un poco con Mauro Porque se sintió en el cruce La verdad que tenemos que ir Una pausa Nos tenemos que acomodar Matías, perdón Son las cosas del aire y del vivo A los invitados del vivo Y la verdad Somos 12 personas Solo quiero escuchar a Matías Si no nos respetamos entre todos Es imposible hablar Tenemos una hora y media por delante Todos vamos a poder hablar Y opinar Y respetarnos en el disenso Eso es lo que intentamos Desde este espacio televisivo Como siempre digo Nosotros no vamos a cambiar el país Simplemente tratamos de informar Y dar opinión En el caso de los invitados Nunca de los años Que trabaja con Televisión Se nos fue un invitado Hoy se fueron dos No, Pichu, no No te vayas vos